¡H坐 el mundo! ¡H坐 el mundo! ¡Has hecho esto! ¡Hab hecho esto! ¡Hay nietos pesos! ¡Ese no es tu mano! ¡Ostrito, no me va a pagar ni plata! ¡G Cristo, por Dios! ¡Hab hecho esto! ¡No van a meterse al problema! ¡Y los muchos! ¡Hab hecho esto! ¡Hm! 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 este es el problema hombre ay que y este hombre para que le gusta tanto el problema oiga cristo santo cristo o dios oiga como un cachete cristo santo el hombre me paga mi planta bonita o de fuerte escuche cristo santo todo lo que sea yo tengo un minuto o 500 pesos en santo oiga 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 cristo santo siriaco siriaco por dios santo no me voy a pagar mis 500 pesos de embolatante oiga no le voy a dar nada nadie le voy a entregar ninguna manera de 500 pesos le voy a dar oiga mi 500 pesos me lo da como el lugar por dios bendito mis mismos 500 pesos necesito por dios este es el hotel ay por dios que no me vea dos dios vea denme mis mismos 500 pesos necesito mis 500 pesos ya si no lo de barato suétenme suétenme no se vaya 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 suétenme 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 si hay para esos 500 pesos aquí aquí quiere 50 hay cuarón yo necesito mis mismos 500 pesos quitan los quesitos quita los quesitos quitan 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 los quesitos 500 pesos este tipo si es bruto se le están dando 72 mil pesos yo no había visto hombre más bruto 72 mil pesos pero también conmigo lo hicimos rico lo hicimos rico